El director del Departamento Administrativo de Movilidad, Rubén Sachi Carnavarro, ha anunciado la incorporación de innovador equipo que promete revolucionar el control sobre la documentación vehicular en la ciudad de Tuluá. Es otro equipo que con apoyo de la Federación Nacional de Municipios nos lo va a entregar en comodato para seguir también haciendo controles en el día especialmente, donde vamos a ponerse un radar con el cual vamos a poder detectar o identificar vehículos que no cuenten con revisión tecnomecánica, con SOAT, conductores sin licencia de conducción. Entonces, con este equipo esperamos también seguir realizando los controles en el sector centro, en toda la ciudad para poder evitar que sigan conduciendo en estas condiciones. No mide velocidad, es específicamente para el control de documentación. Tienen que detectar o inmediatamente estar entregarse con el RUT y le llega la información a la gente de tránsito en el caso de que no tenga revisión tecnomecánica, seguro obligatorio o licencia de conducción. El dispositivo opera mediante un sistema de lectura automática que compara la información del vehículo con una base de datos centralizada, si se detectan irregularidades como una revisión técnico-mecánica vencida o un SOAT caducado. Por medio de un puesto de control se le va a notificar de manera inmediata al conductor, al infractor, de la situación que tiene, de la falta de documentos de su vehículo. Se está haciendo el proceso de calibración porque también tiene un proceso técnico de calibración, pero esperamos que en los próximos 8 o 15 días ya esté utilizándolo en el municipio. En la presentación del nuevo dispositivo, el director del Departamento Administrativo de Movilidad de Tuluá subrayó la importancia de mantener al día toda la documentación vehicular para evitar sanciones. Evitemos esta situación de llegar a una multa o a una orden de comparendo y que tengamos la documentación en regla. Recordemos que un seguro obligatorio es la forma como nos van o por medio de la cual nos van a atender en caso de un accidente. Igual la revisión técnico-mecánica nos garantiza las condiciones del vehículo. Entonces, en la medida que todos cumplamos con la norma, vamos a disminuir la accidentalidad y sobre todo los heridos, las fatalidades que tenemos a través de los accidentes. Gracias. 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 Gracias.